Y se quedaron así, petrificados en el tiempo, con los sueños detenidos en ese instante, esperando un milagro, anhelando el paso de las nubes negras, y que las olas arrastraran todo lo que no fueron capaces de dejar atrás. Los años pasaron, y los brazos tendidos hacia el cielo, se convirtieron en una plegaria para todo el que se acercara al lugar. Gracias.